La historia la escriben los vencedores, podríamos haber ganado. Pero derribas a un enemigo y encuentran a otro peor para sustituirlo. Los lugares cambian, los argumentos, el objetivo. Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana. Enséñalos a combatir y reza para que el día de mañana no te odien por haberlo hecho. Otro día, la misma mierda. Sabe lo que busco, Sargento Foley. Esté atento. Hoy tengo un nuevo grupo en el foso, señor. Será lo mejor que haya visto. ¡Hola a todos, gente! Nuevo vídeo y esta vez estamos en la campaña de Modern Warfare 2. Ya sé que el juego está anticuado, pero a mí me gusta. Así que vamos a ver cómo nos sale. Poco space flow. Madre de Dios. Bueno, estamos en lo que sería el adiestramiento de los afganos. ¿No? Están deliberadamente por la mía. Primero, nos agachamos. Venga. ¡Uf! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Qué aburrido que es esto! Bueno, deciros, mientras tiro la granada, que voy a hacer un especial fin del mundo, el 21. ¡Hala! Solo ha quedado uno. Especial fin del mundo. Una partida de zombies en Black Ops 2, seguramente. Porque el fin del mundo, una teoría es los zombies. Así que... ¿Dónde vamos ahora? Al foso. Los zombies son una señal del fin del mundo. Todas las veces que han dicho fin del mundo, normalmente salen zombies, menos en la del 2000. Que decían que los ordenadores se iban a volver locos y todo esto. Bueno, vamos a ver el foso. Hola, soldado. Bienvenido de nuevo al foso. Chancho. ¡Oh! ¡Ah! No te doy. No te doy. ¡Ah! No te doy. ¡Ah! Ahora sí que le doy. Bien. Vuelva a sacar el arma cortada. Ve lo rápido que ha ido. Sacar la pistola siempre es más rápido que la... A ver, ¿y así? No le doy. ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡No, venga, no! Pero si estaba a distancia, tío. Bueno. Para matarte. ¡Ah! He atravesado el cuerpo. Ajá. Ojo, que pesadito que estás. Ve lo rápido que ha ido. He ido rapidísimo. A la pistola siempre es más rápido que recargar. ¡Venga! Tengo ganas de hacer el foso. A ver. ¿Qué cogemos? Scar. No. A ver, M5. Uy, la mira esta. No, tío. Esto... A ver qué hay. Diferente. ACR. Y la M9. La M9. La M9. Vamos allá. Vamos a M9. Vamos a M9. Venga, 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 venga. Uy. Casi. Joder. Joder. Venga, tío. Qué mal que lo estoy haciendo, tío. A ver. Uno por aquí. Otro. Otro. Joder. Tío. Muere tu te. No te jodas. Cuchillo. Venga. Los dos. Uy. Uno. Uno. Dos. Uno. Uy. Casi le mato. Uno. Hola. He atravesado el cartón. Buah. Vamos a repetir esto, tío. A ver. Anda. Ahora hay más armas. Recargamos esta. Cogemos la USP. Vamos allá. Venga, venga. Tres. Estamos on fire. Uy. He fallado una. Pero dispara. Coño. Uno. Dos. Tres. Wow. Vamos. 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 Wow. Cuchillo. A ver. Uno. Cuatro. Dos. Dos. Corre, 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 corre. Corre. Bueno. Creo que esto es el final. Sí. Espero que os haya gustado. Like, favoritos y todo ese tema. Suscribíos si no lo estáis. Voy a ponerme en recluta. Y nos vemos en la próxima misión de Modern Warfare 2. Adiós. 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 Adiós.